Confirmadísimo. Por fin terminó confirmándose el retorno del cómico Carlos Vilches a América Televisión. Bajo su carismático personaje de La Carlota, oficializó que será el nuevo conductor del magazín del mediodía junto a su compañera María Pía Copello. Soy influencer, youtube, tiktokera, siempre tendencia y sin filtros. Canto, bailo, actúo y recontrafacturo. Bueno, lo importante es que recuperé mi horario y regresó sola para alegrar tus tristes tardes al mediodía, se le escucha decir a La Carlota en el avance del programa. En las imágenes que ya están siendo promocionadas por América Televisión, La Carlota recuerda su paso por el recordado programa Lima Limón, donde estuvo acompañado de Laura Huarcayo. A los 15 años, Chibolita, inicié mi carrera como asistente de mi papi, mi churro, mi rey, una cosa de locos. A los 21 debuté en la conducción de Lima Limón, agregó. Incluso, el personaje de Carlos Vilches se desmaya en plenas grabaciones cuando le anuncian que estará acompañado por otro conductor en este nuevo programa. Aquí te compartimos el avance. Carlos Vilches se despidió de JB en ATV. Carlos Vilches anunció su salida de JB en ATV, durante el saludo por el año nuevo de todo el elenco del popular programa cómico de los sábados. Me tengo que ir porque es parte de la vida, manifestó. El próximo año tengan por seguro que les va a ir a recontra bien obviamente. Lo digo con todo cariño porque yo me paso a retirar, es mi último programa. Me tengo que ir porque es parte de la vida, reveló Vilches.